Jürgen, la posibilidad de disputar una nueva Leagues Cup para el Atlético de San Luis, ¿cómo te sientes con esta posibilidad? Sí, muy contento, muy ilusionado con este nuevo torneo que vamos a disputar. Tenemos toda la ilusión de poder hacer un gran torneo, poner al Atlético de San Luis en lo más alto y sobre todo seguir con este rosa internacional contra la MLS, contra la Liga Canadiense, que yo creo nos va a servir mucho para seguir aumentando, acrecentando el nivel de las dos ligas y bueno, estamos muy contentos y muy ilusionados para lo que viene. El camino comienza contra Montreal, Jürgen, ¿qué me dices de este rival? Sí, he tenido la oportunidad de jugar en varias ocasiones contra ellos, hace 12 años la primera vez con Pachuca y bueno, es un equipo dinámico, un equipo fuerte, un equipo que siempre sale a proponer, entonces obviamente va a ser complicado, pero nosotros estamos listos, preparados, hemos analizado muy bien al rival, hemos visto sesiones de video y estamos seguros que vamos a hacer un gran partido y darle una alegría a nuestra misión. La última, mándale un mensaje a los fans del Atlético de San Luis, que va a estar a expectativa de evidentemente los dos partidos. Sí, antes que nada agradecerles porque hay muchos que han viajado hasta acá, nos los encontramos en el aeropuerto y todo ese apoyo, ese cariño lo apreciamos muchísimo, las victorias, las buenas actuaciones son para ellos, así que agradecerles el apoyo, tanto los que vienen como los que se quedan en San Luis y los que están divididos por todo el mundo y decirles que vamos a dar lo mejor de nosotros para hacer un gran torneo y poner el Atlético de San Luis muy en alto. Gracias.